Sí, son de lata. No, gracias. Aquí está. Nos sorprende los guisados, cada día más. Ese día también venimos. Pero tú que guisa tan rico. No, no, no. Igual que... Sí, muy rico. Y vos, él también. Muy rico. No será como en Rayón. Hay un señor de donde es Martín. Hay un señor que... Bueno, no es ahí, es de Cárdenas, San Luis Potosí, ¿verdad? Ese señor hace unas carnitas deliciosas. Todo el mundo le gustan porque comen a las cinco de la tarde. Entonces ahorita ya son las cinco y media. A lo mejor por eso también dice que es sabroso porque ya hay mucha hambre, ¿no? No, está bueno. Está sabroso. Luego les doy la receta.